Intro Tuturu tutututututuru, tututututuru tutututuru Hola gente que tal Como están aquí Sayaka Hanayakotaro Con un nuevo lesple al canal de Capcom Soccer Shot Out de la Super Nintendo Y la verdad que en la ronda 9 Si que lo disfrutamos bastante con los Con los goles Y siento que ahora si Vamos A continuar donde nos quedamos Así es porque ahora si Vamos a usar el terreno como se debe Así que vamos a Mandarle los saludos para Otmar González Gustav Plays, Mavilon Plays Cristian Kempays, Alejandro Fuentes Gabriel Keik, Rubén Rodríguez Santo Gamer, Santiago Roca Javier Neitor, Javier Carvache Jan de Vargas, Tony Secreto, Caposke 48 Varechino Enrique Así es También para Héctor Luis García Soy de García, Isbeli García También Héctor Luis García Casanova, toda la familia Casanova Le mando muchos saludos También para Chris Segovia Gerardo Llanos Riveros Jack Willey, Mr. Patronus También para Carlos Navarrete Alejandra Navarrete Chris Segovia Creo que ya lo dije Si Ya Entonces También para Akira Urabe Y también para Emanuel Si Emanuel Y por último Para el señor Diepify Así que para Man Así que como ya están Todos los saludos Espero que disfruten De este lindo capítulo Así que Vamos a comenzar Con el primer partido Y resultado Porque se va a venir Lo mejor Porque nos va a tocar Contra Camerún Así que Puche de play Estados Unidos Contra Rusia ¿Quién creen Que va a ser el ganador? Estados Unidos O Rusia Porque según parece Va a ser Estados Unidos El que va a ganar Yo doy mi apuesta A Estados Unidos Ya ¡Ay! Fail técnico Fail técnico Creo que me ocurrió Un fail técnico Si Fail técnico Pero no cachito Al tiro Al tiro Lo arreglo Y ahora sí Creo que tenía Un problema técnico Porque estaba configurado Con el segundo player Así que Bueno ya Ahora sí ya Así que Le damos Vamos a ver Si Estados Unidos Es el ganador Así que Espero rezar ¡No! Perdí mi apuesta Perdí mi apuesta Creí que Estados Unidos La iba a ganar Pero la ganó Rusia Con dos goles O sea Con Gortav Y Shalito Que hicieron Dos goles En el primer tiempo Y la flora Con un solo gol Con Estados Unidos En serio Me supera Y la verdad Que me quedo Sin palabras En serio Sin palabras Usted No opine Rosita No opine nada Ya Perfecto Vamos a Proseguir Vamos con Argentina Contra Alemania Y aquí Le quiero Por favor Que Argentina Se concentre Esta vez Se concentre Esta vez Para el partido Contra Alemania Por favor Le damos la fe O no le damos La fe Parece que si Así que Vamos allá Vamos Argentina Tu puedes No No Me estáis bromeando Todos los depositados Se fueron A las pailas No 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 Esto debe Ser una broma Por favor Árbitro Póngale Cero O sea Me estáis diciendo Que Argentina No le pudo ganarle Alemania En serio No Se me cayó Un grande Se me cayó Un grande O sea Me duele En el cocoro En serio Ay Dios mío No puedo creer Lo que acabo De ver En serio Lo que acabo De ver Ya Pucha Argentina Ha perdido Argentina Ha perdido Y lo lleva Alemania Con un solo gol Pobrecito Y ahora si Le vamos con México Contra Camerún Así es Y ahora si Y recordad Para quien ahora ve Que esto Es una copa De México No un amistoso Así que Por favor Esperemos Que México Gane En esta ronda Así que Púchale play Hermano Ya Como verán Está Enterres Y le vamos a ponerlo Por Cisco Y Gabriel Ok lo vamos a ponerle Entre Balboa Y Balboa Lo vamos a Ponerle entre Entre Cisco Y Cisco Le vamos a ponerlo Por Ahora Reemplazarlo Por Mires O por Pana Quizás Ya Perfecto Ya Lo aceleramos Así es Por favor Que denle un buen resultado Por favor Y si Listo Ya Vámonos México Contra Camerún Partido Ahora si Que estoy viendo Lo épico Gente Y empieza Enterres Y lo empieza Con Gabriel Que Empieza Con tener El balón Lo tiene Lo tiene Lo tiene Pero Uy En serio Los jugadores Cada vez Se ponen Entre medio Y no lo dejan Pasar Se la pasa Morales Morales Se la pasa Cisco 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 Lo tiene Cisco Uy Corner En serio Compañero En serio Lo hicieron Corner Enterres 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 Lo sé Casi Gol Enterres En serio Casi 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 Ahora si Si viene Con Morela 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 Lo van a hacerlo O sea Con la falta Ahora se la pasa Morales Ahora se la pasa Gabrielito Gabriel Cake Lo tiene Gabriel Cake Lo tiene Lo tiene Pero en serio ¿Por qué siempre Esos jugadores Se meten ahí No tiene sentido Lo tiene Enterres Se prepara Y casi Gol Casi Gol En serio Compañero Casi Gol Lo tiene Morales Ay Pero como se le quitan El balón Lo tiene Cisco Lo tiene Cisco Se la pasa Gabriel Cake Se la pasa Gabriel Cake No En serio Cada vez Estos jugadores De la CPU Están Mal en peor Con hacer Una estrategia En esa área Insisto Esa estrategia Está muy de sobra Lo digo en serio No lo digo de broma Lo tiene Enterres Lo tiene Y Gol 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 Enterres Vamos Enterres Después de que le haya dado Al karma Se ha recuperado Así es Grande Enterres Al fin Se recuperó De tantas faltas rojas Ahora si México Está más Preparado Que nunca Y si Ahora si México La lleva Una vez más Lo tiene Enterres Ahora si La estrella Vuelve Uy Casi Gol Enterres Casi Gol Lo tiene Palino Lo tiene Enterres Lo tiene Enterres Uy Pascal 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 Uy Lo tiene Balboa Lo tiene Balboa Ahora lo tiene Enterres Otra vez Lo tiene Enterres Lo tiene Pero la falla En serio La falla La falla Ahora si Lo tiene Morela 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 Lo tiene Morela Tiene que buscar Al compañero Para dar un pase Para hacer un gol Lo tiene Gabrielito Lo tiene Gabrielito Lo tiene Gabrielito Lo tiene Gol 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 El Gabriel Que Vamos México Vamos Que se puede Dos goles A cero Y si Estamos muy Motivados Por este Partido Vamos Vamos Que se puede Uy Pero miren Como empezamos Uy Uy No empezamos Con las faltas Lo tiene Cisco Cisco Se lo van A quitar Se lo van A quitar Y Campale Aquí se lo van A campale Cisco Lo tiene Cisco Cisco Tiene que Pasar el pase Cisco Lo tiene Gabrielito Pablo 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 Y Gol De Gabriel Que Pero miren El gol Que se ha Mandado Estamos Más Prendidos Que Ya Ahora si No se que paso Se me corto Parece Que se me lleno La pc Con tener Algunos Videos Grabados Así que Creo que Ahora si Ya estamos De vuelta En serio Ya Pero ahora si Espero que no Se trabe de nuevo Por favor Recemos Que no pase De nuevo En serio Por favor No tengo culpa Que no haya Renderizado Algunos videos Antes Pero lo voy a Renderizar De ahí Entonces cuando lo renderice Ya lo voy a eliminar Para que tenga Más espacio Si Ya Entonces Sigamos Con el juego Ya Ahora si Sigamos Ya Sigamos Sigamos Ahora si Llevamos con Tres goles Con el equipo Uy Embre Lo tiene Embre Aquí se la van a pasar Ahora lo tiene Balboa Balboa Se la pasa Cisco 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 No Joy Boy Embre Casi Gol De Embre Campale Se aproxima Campale Uy Eso puede haber sido Una falta roja Compañero Serio Uy Por poquito Carlitos Ahora si Lo tiene Balboa Lo tiene Gabriel Cake Lo tiene Gabriel Cake Lo tiene Y Gol 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 De Gabriel Cake Pero miren esa potencia México ya va con 4 goles a 0 Y eso es bueno de admirarse señores Y si Vamos que se puede equipo Vamos que se puede Campale, campale Vamos Lo tiene Gabriel Cake Lo tiene Gabriel Cake Quiere hacer un golazo el Gabriel Cake En serio, lo quiere hacer Eso me hubiera sido una penal No es justo Por poquito Vamos, vamos con la defensa Vamos con la defensa Ustedes pueden equipo Gabriel Cake Ay, oh 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 Morales, Morales, se lo pasa Gabriel Keik, uy pero se lo vuelven a quitar Ay 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 Empre lo tiene Empre Y corner, corner 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 Oye, se atreverá y la defensa se prepara para defender Así me gusta de la defensa, que defiendan el área Y eso es lo que se admira en estos partidos Lo tiene Gabriel Keik, lo tiene Gabriel Keik, lo tiene, lo tiene Y falta En serio han cometido una falta Será roja, no, amarilla Ah no, la fallo, yo creo que lo hizo a propósito Yo creo que lo hizo a propósito Si Tal, yo creo, no se Tal vez yo creo que lo hizo a propósito para que Para que Para que no, para que no perdiéramos la calma Así es Uy Uy, pero miren esos tiros Uy, pero que pelotazo Lo tiene Balboa Uy, pero miren como se lo quitan Pero miren esos pases Uy Casi Casi Papale Papale Lo tiene Balboa Lo tiene, lo tiene Se lo pasa Gabriel Keik Se lo pasa, se lo pasa Se lo pasa Cisco Cisco Y casi gol Uy En serio Este partido Esta patrocinado Por Sayaka Hannaikotaru Y si gente Ahora si Ha vuelto a revivir Como nunca Uy Morela Lo tiene Lo tiene Morela Oh Lo tiene, lo tiene, lo tiene Campale lo saca Lo saca Campale Ahora si lo tiene Parilo Parilo tiene que pasar el compañero Uy, bueno lo tiene Cisco Lo tiene Cisco al menos Lo tiene Terrez Lo tiene Terrez Lo tiene Y gol 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 De México Pero que esta pasando compañeros Estan luciendo de verdad A esto le llamo Pasión al Fútbol Y si Vamos que se puede Porque ellos pueden Pasen Y si No Pero que paso con la defensa Que paso con la defensa No Se fueron para atrás Y dejaron libre F F para un Final Ahora si partamos Ahora partamos con Gabriel Cake Gabriel Cake tiene el balón Tiene Gabriel Gabriel el balón Lo tiene Uuuu Y palo del Gabriel Cake Te falto cerquita Gabrielito Te falto cerquita Uuuu Ahora si se prepara para lo mejor Morella Lo tiene Parino 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 Oh Lo tiene Uy Una chilena Casi va a ser una chilena En serio Uy Pero miren esos pases Balboa Lo tiene Balboa Uy Tiene que pasar un pase Tiene que pasar un pase Ahora si lo tiene Gabrielito Lo tiene Gabrielito Uuuu Eso iba a ser un gol Iba a ser un gol En serio Balboa Lo tiene Torres Uuuu Por poquito Carlitos Uy Casi Casi Uy 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 Que va a pasar aquí Que va a pasar Ya van 5 goles a 0 Haran otro gol Haran otro gol Esa es la pregunta del millón Haran otro Nooo Pero que paso con la defensa Que paso Estaban lo mas bien con la defensa Pero Han bajado la guardia No puede ser No puede ser Embre hizo un gol Vamos México Vamos México Vamos México Que el equipo puede Vamos con Gabrielito Vamos Gabriel Cake Tu puedes Gabriel Cake Uy De un tiro muy raro Oh Que polo Parino Y Corner Ahora Si se viene Si se viene Se viene Se viene Valvoa en Torres Uuuu Casi Valvoa Lo tiene Valvoa Se la pasa en Torres Se nos pasa en Torres Se nos pasa en Torres Uuuu Ah Ah bueno Oh Eso puede haber sido una falta En serio Parino Ahora si Lo tiene en Torres Lo tiene en Torres Uuuu 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 Esta partida esta reñida gente Esta muy reñido Uuuu Ha cometido un corner Para evitar que le salgan un gol Uuuu Uuuu Vamos a Campale 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 En Torres lo tiene en Torres Los tienen Torres Los tienen Torres Uuuu Ay La falla Uuu Pero que buena chilena Uuuu Casi 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 B Uuuu S ¡Deciden hacer la defensa! ¡Ah, bueno! ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¡Qué manera de defender! ¡Casi entrada! ¡Oh! ¡Le dieron una paliza a Interrez! ¡Esto va a ser inolvidable, gente! ¡Va a ser inolvidable! ¡Pobrecito Interrez! ¡Tanto que se recuperó! ¡Le dieron otra paliza! ¡Tiene que pasar un pase! ¡Lo tiene Balboa! ¡Lo tiene Balboa! ¡Lo tiene Balboa! ¡Y gol de Balboa! ¡Gol! ¡Pero miren ese gol de Balboa! ¡Se ha lucido! ¡Y eso de admirarse! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos México! ¡Ustedes pueden! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ahora sí la defensa se ha vuelto a hacer defensa! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Vamos Morales! ¡Vamos Morales! ¡Tiene Morales el balón! ¡Tiene que pasarle a Cisco! ¡Cisco se la pasa a Gabrielito! ¡Gabrielito! ¡Lo tiene a Gabrielito! ¡Y golazo de Gabriel! ¡Qué! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero miren! ¡Lo potenso de Gabriel Kik en el partido! ¡Ya lleva varios goles seguidas! ¡Wow! ¡Es por eso que le decimos la estrella del canal! ¡Así es! ¡Es por eso mismo! ¡Porque el jugador se llama Gabriel! ¡Es por eso mismo! ¡Cisco! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! ¡Uy! ¡La defensa de México! ¡La tiene la defensa! ¡Morela! ¡Lo tiene Parino! ¡Parino! ¡Y falta de hembre! ¡Se la tarjeta roja! ¡Vamos! ¡Que el árbitro revise bien! ¡Por favor árbitro! ¡Haga bien su pega! ¡De ser roja! ¡Ah! ¡Árbitro comprado! ¡Lo único lo que faltaba! ¡Así es! ¡Vamos de nuevo! ¡Cisco! ¡Cisco! ¡Se la pasa a Terres! ¡Uh! ¡Y se acaba el tiempo! ¡Uh! ¡Gabriel Kik se ha lucido con cuatro goles! ¡Grande! ¡Grande Gabriel Kik! ¡Lo hiciste muy bien en esta ronda! ¡Felicidades para Gabriel Kik! ¡Se ha lucido bastante! ¡Y la verdad que le damos mil felicitaciones! ¡Porque como es parte del canal! ¡Hay que darle las gracias! ¡Y también para Terres que se animó a Terres que se animó a hacer dos goles! ¡Y eso es lo bueno! ¡Así es! ¡Grande Terres! ¡Lo hiciste! ¡Y también a Balboa! ¡Que de vez en cuando hace goles! ¡Así es! ¡Y así es como! ¡México gana con siete goles! ¡Y Camerún se ha llevado con dos goles! ¡Suerte para la próxima Camerún! ¡Suerte para la próxima! ¡Así que prosigamos con los resultados! ¡Y vamos con Francia contra España! ¡A ver! ¡A ver aquí! Yo con mi apuesta yo le doy por España ¡No le doy por Francia! ¡Y si es así! ¡Vamos a ver qué tanto le va a ir a España! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡He fallado la apuesta! ¡España! ¡Ha perdido! ¡No ha hecho ningún gol! ¡Y Francia! ¡Ha ganado! ¡Acaso! ¡Los que pierden son de los que yo le doy una apuesta! ¡Que nunca van a ganar! ¡Acaso se dará la apuesta la que los hace perder! ¡Pues si es así! ¡Mala suerte! ¡Así que vamos a ir con el siguiente partido! ¡Así es! ¡A ver! ¡Aquí yo le doy con Brasil! ¡No le doy por Inglaterra! ¡En serio! ¡Yo le doy por Brasil! ¡Si esta vez se lucen! ¡Les vamos a darle un chocolate! ¡Ahora te pares que se animen! ¡Y si no hay chocolate! ¡Puff! ¡Para la casa! ¡Así que! ¡Vamos allá! ¡Espero que Brasil no nos decepcione! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para la casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya ganaron Inglaterra con un gole! ¡Con dos goles! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, en serio, no puedo creerlo, yo cuando dije que iba a apostar por Brasil, ha perdido, ¿qué está pasando con mis apuestas? Ni siquiera han funcionado, ay Dios, ay Dios, no puede ser, increíble, y ahora sí, le damos con Inglaterra, perdón, Italia contra Holanda, y no me quiero imaginar lo que se vendrá, a ver, a ver, adivinanza, adivinador, Italia será el ganador, parece que sí, entonces, si es así, nos vamos por unas chelas, pero bueno, no importa, así que, vamos allá, vamos con el resultado, vamos, sí, ha ganado Italia, y nos vamos por las chelas, así que mis cuates copas, nos vamos a juntarnos ahí, para tomarnos unas ricas cervecitas, así que, Uy, al fin de atiné, al fin, jajajajaja, así es, y si gente, ahora sí, Italia ha ganado con 4 goles, Yolanda con 2 goles, nada mal, así que, ahora sí, ahora sí se vienen, los resultados de la siguiente tabla, vamos allá compañero, listo, Estados Unidos con un gol, y Rusia con 2 goles, Argentina, ningún gol, Alemania, un solo gol, México, 7 goles, Camerún, con 2 goles, Francia, Francia, un gol, España, ningún gol, Inglaterra, con 2 goles, Brasil, con un solo gol, Italia, 4 goles, y Holanda, con 2 goles, y esto, ¿qué quiere decir?, porque, algo se viene, al presionar este botoncito, así que, ¡vamos allá! ¡Uh! ¡Segundo lugar México! ¡Segundo lugar! ¡Segundo lugar! ¡Segundo lugar! ¡Bien hecho! Y Brasil ha quedado cuarto lugar, parece que algo le está pasando a Brasil, Brasil, si, Brasil está perdiendo mucho, pero no importa, lo importante, es que el contenido, sea desagrado, exactamente, así que, ¡vamos a decir, los puestos de los países! ¡Primer lugar! ¡Alemania! ¡Segundo lugar! ¡México! ¡Tercer lugar! ¡Estados Unidos! ¡Cuarto lugar! ¡Brasil! ¡Quinto lugar! ¡Francia! ¡Sexto lugar! ¡Gran Bretaña! ¡Sextimo lugar! ¡Italia! ¡Octavo lugar! ¡Holanda! ¡Noveno puesto! ¡Rusia! ¡Décimo puesto! ¡Argentina! ¡Noveno puesto! ¡Camerún! ¡Y once! ¡Y doce puesto! ¡España! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni siquiera me lo sepa decir dos de puesto! ¡Así es! ¡Y si gente! ¡Y así! ¡Terminamos el capítulo del día de hoy! ¡Y les debo las gracias! ¡A todos que nos acompañaron! ¡Así es! ¡Así que! ¡Muchas gracias! ¡Y no olviden regalarme un pulgar arriba para más contenido de Capcom Soccer Shoutout! ¡Así que! ¡Besitos ni aparatados! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!